Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con el Account Tour que ya tenía bastante tiempo que unas personas me lo estaban pidiendo y aparte porque ya tiene creo que 6 meses que hicimos el último, el último Account Tour creo que lo hicimos en Cyber Weekend más o menos habíamos terminado el evento de Necropolis, etc, etc, entonces ya tiene bastante tiempo entonces para la gente que luego no suele estar tan apegados a los live streams pues y quieren también saber más o menos cómo es que va la cuenta, bueno pues la cuenta está por el momento así chavos ok, aquí estoy potenciado porque me fue bien guerra, pero pasamos la marca de los 7 millones ok, el último Account Tour creo que fue a los 6 millones, no recuerdo si hice a los 6 millones y medio pero sí, vaya que hemos crecido la cuenta sobre todo de aquí a medio año para atrás hemos crecido bastante, tenemos casi 25 mil de prestigio que podrá parecer mucho pero en realidad no es tanto sobre todo si estás en una alianza que les importa mucho el prestigio como lo es en la alianza que me encuentro actualmente creo que hace en Cyber Weekend yo ya estaba en Chaos, entonces sí, nos mantenemos todavía en esta alianza el gran cambio que tuvimos amigos es en los títulos, como ustedes pueden saber nosotros ocupamos el primer lugar en la posición de Necropolis ustedes saben que eso fue una notición, de por sí ya mucha gente se hacía la idea que yo había terminado en primer lugar al explorar todo Necropolis, pero todavía necesitábamos la confirmación de Kabam como tal entonces sí, tenemos el título de Coronado Rey de los Muertos este título es un título mítico y dice el primer aspirante en superar la Necropolis o sea, literalmente fui el primero en explorar al 100% Necropolis entre todos por eso es que nos ganamos este título tan codiciado por varios de los que estaban intentando conseguirlo y anhelado por muchos también y también no solo eso, también tenemos el título mítico que es por finalizar muy rápido y más fuerte en el juego, en algún evento como en esta ocasión era en Necropolis, por eso es que nos ganamos nuestra insignia de mítico y pasamos de ser leyendas a mítico que ahora no es tan común todavía el título pero ya hay como unas 30 a 40 personas tal vez que tengan el título mítico aún sigue siendo, sigue siendo poco, sigue siendo muy poco entonces nuestro prestigio de personajes 23,580 prestigio de reliquias 1,369 ese no ha variado mucho la verdad hemos incrementado lo que son nuestras victorias pvp que es arena, no he pasado mi racha y han habido bastantes cosas entonces ese es el perfil tantito de lo que es de la cuenta ahora pasemos a lo que es el contenido el contenido pues como ustedes saben hasta el momento ya terminó el 8.4, eso lo terminamos al 100% hicimos una pasada y obtuvimos un montón de premios entonces las aperturas están aquí en el canal en caso de que ustedes quieran ir y verlo y también ahora pasemos a lo que es los luchadores los luchadores es un tema muy importante entre muchos porque dicen Pepe ya no subes videos de Rank Ups y eso es verdad ya no he estado subiendo casi no casi ningún video de Rank Ups que he hecho entonces vamos a pasar primero a los 6 estrellas amigos que tengo por el momento 265 tengo casi a todos casi y digo casi a todos porque me hacen falta uno que otro los no obtenidos es básicamente Gold Pool que tienes que tener mucha suerte para que te lo den Punisher hubo un cristal hace unos meses que salió en el que te podían dar a Punisher pero pues no no me lo no me lo dieron igual no abrí muchos Colosso Imparable que en realidad este lo podría obtener pero no lo he querido comprar porque no me voy a gastar mis créditos de alianza Spider Punk que decidí no ir por la arena de él dije sabes que no vale la pena no le voy a dar ningún uso en mi cuenta entonces cuando salga en el próximo cristal destacado vamos a abrir cristales para ir en búsqueda del Spider Punk entonces por eso es que no lo tenemos y el otro luchador que nos hace falta de 6 estrellas es Silver Sable que pues bueno básicamente va a unirse al juego de aquí a una semana creo más o menos es que debe de salir la Silver Sable y pues esos son los 6 estrellas que me hacen falta amigos ok de los 6 estrellas los 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas y 1 estrella la verdad no ha habido mucha variación de eso no he hecho muchos rank ups que digamos entonces no creo que valga la pena es muy similar a lo que ha estado en los account tours anteriores pero en los de 6 estrellas si hago un poco de hincapié en esto porque si ha habido bastante bastante cambio ok primero vamos a ir con los luchadores en rango 1 en rango 1 tengo 89 en total no he subido tanto pero creo que debería de enfocar un poquito más en subirlos como mínimo a rango 2 a estos y ustedes se preguntarán porque bueno uno de los principales motivos es porque a veces cuando usas rangos 1 de 6 estrellas te pueden salir rachas rachas matadoras de las que te hacen perder racha hablando del tema de arena y podrías llegar a perder la racha lo cual te quita tiempo al momento de hacer arenas entonces creo que ese me voy a enfocar un poco más en estos próximos meses igual para incrementar la potencia de la cuenta y tratar de reducir ese número 89 tal vez a 50 o a 40 incluso estaría increíble en rango 2 tengo 19 que a lo largo del tiempo los he subido por X o Y motivo nada en específico la verdad porque por lo general cuando quiero un luchador de 6 estrellas lo subo desde rango 1 hasta rango máximo que por lo general son los luchadores nuevos que vienen al juego entonces rangos 3 tenemos 82 que les digo tengo una muy buena cuenta que muchos muchos luego me preguntan Pepe como es que haces tantos puntos en arena bueno tengo bastantes luchadores rankeados de 6 estrellas y los 6 estrellas son importantes para que no te salgan rachas difíciles y que se te facilite un poco más al momento de hacer arena entonces tengo 82 en total de los cuales uno que otro nuevo tengo a la arena tengo a Vox que son luchadores relativamente nuevos el destructor que también fuimos por la arena se quedó en rango 3 por el momento que otros luchadores nuevos literalmente he conseguido de 6 meses para atrás hacia acá a todos los luchadores los he conseguido ya sea abriendo cristales que es muy rara a la vez que lo hago a literalmente jugar arenas por los luchadores destacados entonces rango excepto el Spider-Punk que ya lo habíamos mencionado que es el único que no fui por la arena en rango 4 por el momento tengo a 36 ok y ustedes se preguntarán alguien de ahí arribita de ese lado que porque está en rango 4 y está ascendida bueno pues si ustedes vieron el último vídeo de Guerras de Alianza tuve que subir a rango 5 a mi Toad por lo que tuve que utilizar la gema de X Magica y pues no contaba yo con los recursos para subirlo naturalmente ok actualmente tengo un Kata que en realidad son dos casi me faltan como un 5% de Kata para conseguir el segundo clase mutante pero el día de hoy que estamos grabando el vídeo en cuestión de hora y media dos horas ahorita se los voy a enseñar ya se va a renovar la tienda de campos de batalla por lo tanto voy a recibir ya los Kata suficientes para poder subir a rango 5 a Negasonic ok entonces ella se va a ir si o si a rango 5 tengo muchísimos motivos por el cual subirla si ustedes quieren saber por qué bueno les invito también ir al canal de Pepe Directos en el que hicimos el directo de probando a Negasonic Teenage Warhead es increíble es muy buena sobre todo con los luchadores hábiles entonces es un luchador que casi si o si quieres tener en tu deck si tu enfoque son campos de batalla también porque incluso puede llegar a defender bueno entonces les decía tengo 36 luchadores en rango 4 de 6 estrellas en los cuales aquí está White Tiger me he me he limitado he estado a punto de subir la rango 5 pero tengo el presentimiento que próximamente me van a dar a la de 7 entonces White Tiger no necesita tanto su duplica lo estaba platicando un poco con los expertos de White Tiger sobre todo con el Ranger ustedes lo conocen un seguidor ya veterano del canal nos mencionaba que White Tiger se nota mucho la habilidad duplicada de ella sobre todo en Guerras de Alianza fuera de Guerras de Alianza no ocupa duplica para nada y mi enfoque para ella es exclusivamente Body Grounds entonces la quiero de 7 estrellas porque los 7 estrellas inevitablemente amigos son el futuro a pesar de que existan las ascensiones para los 6 estrellas yo en lo personal mi enfoque para los 6 estrellas y a quienes ascender son o que no existen las versiones de 7 estrellas o que es increíblemente difícil de conseguir la versión de 6 y que se necesite muchísima duplica en ese personaje ok ahora vamos a entrar un poquito más en eso bueno tengo estos en rango 4 por X o Y motivo ya no lo he terminado subiendo a rango 5 como por ejemplo Warlock ya no lo subí Nimrod jamás lo subí Omega Red tampoco Killmonger tampoco lo subí a rango 5 Juggernaut etc muchos luchadores que antes los utilizaba de 6 estrellas incluso en mi deck en campos de batalla dejaron de ser funcionales para mi por diferentes motivos ok ahora pasemos a los rangos 5 que tengo en total 39 de los cuales maxiados tenemos 17 ok 17 luchadores maxiados o sea ascendidos tengo a 17 y puedo ascender a 2 más ok de hecho se los voy a enseñar tengo 400 polvos de ascensión para los 6 estrellas puedo ascender a 2 más de los cuales ya ascendía a Negasonic entonces ya en unos momentos van a ser 18 ascendidos si van a ser 18 ascendidos de los cuales específicamente de lo que les estaba mencionando me he centrado mucho en mis ascensiones por ejemplo Danny Moonstar la he subido la he ascendido porque porque no tengo la versión de 7 estrellas a pesar de que existe y su dúplica si bien después del rework que le hicieron ya no es tan necesario tener a Danny Moonstar por 200 aún así le ayuda bastante entonces ascendida puedo estar a la par con Danny Moonstar de 7 estrellas en rango 2 la única diferencia es si alguien tiene a Danny Moonstar en rango 3 ahí es donde se nota muchísimo la diferencia porque es versión de 7 estrellas ok Hércules no existe de 7 Tigra no existe de 7 Kate Bishop no existe de 7 Scorpion tampoco Hulk no otro por el cual subí y de hecho recientemente esta ascensión de Kindred fue reciente porque Kindred se beneficia mucho de su habilidad singular entonces entre más singularidad tenga más dura el ruteo cuando está a punto de morir entonces la versión de 7 estrellas no funciona incluso si lo tienes duplicado por 20 o por 40 si lo tienes en rango 2 te va a defender muchísimo mejor el Kindred de 6 la única manera en que un Kindred que el Kindred de 7 supere al Kindred de 6 estrellas ascendido es si tú tienes a Kindred en rango 3 no importa si lo tienes por 20 o por 40 en rango 3 ya supera con creces al Kindred de 6 por el motivo de la vida y la penetración de bloqueo que puedes ponerle como stat focus a los 7 estrellas entonces vale mucho la pena tener ascendido al Kindred yo me demoré bastante en ascenderlo hasta que dije sabes que estoy muy lejos de conseguir a Kindred y encima duplicarlo bastante y luego subirlo a rango 3 no vamonos con el de 6 y Onslaught es otro luchador que incluso si me lo dieran de 7 estrellas creo que me enfocaría bastante en subirlo a rango 3 lo subí y lo ascendí desde el primer momento en que lo lo sacaron en la tienda porque creo que de hecho si Onslaught yo compré la oferta para conseguirlo no fui por la arena de él me fui directo porque quería ser de los primeros en obtenerlo ya que Onslaught es uno de los mejores luchadores mutantes que han salido en el juego sigue siendo muy relevante en esta temporada de campos de batalla que ustedes están viendo este video es super super relevante de los mejores y si me gustaría obviamente tener el de 7 estrellas CGI no existe de 7 Serpiente existe de 7 y ya lo tenemos pero también se beneficia mucho de su habilidad singular para la duración de su inmortalidad también entonces es un luchador que obviamente quieres tenerlo ascendido Hood no existe de 7 estrellas Valkyria no existe de 7 Prowler o Merodeador como ustedes lo conozcan es increíble amigos igual les recomiendo ver el livestream que hicimos probando al Prowler y vaya joyita de luchador que es te sirve para muchísimos luchadores incontables sería una lista larga en la que Prowler puede funcionar créanme que es un luchador de los mejores de este año me atrevería a decir que creo que hasta el momento en lo que va desde inicio de enero hasta ahorita mayo 20 de mayo no ha salido ningún luchador mejor que Prowler ojo esto es a mi criterio es opinión personal y pues bueno ya si ustedes quieren tienen alguna otra opinión distinta pues es válido ok pero si Prowler definitivamente por eso lo ascendí también y aparte porque Prowler también se beneficia bastante de su habilidad singular no la necesita y tampoco es que requiera dúplica porque pues no la necesita tanto pero si aumenta bastante su daño crítico que en si es el daño de las roturas bueno es una joyita amigos entonces no vamos a indagar mucho en ese tema Nick Fury no existe de 7 Aegon fue el ocasionante de que nosotros consiguieramos el título mítico y el primer lugar en Necropolis entonces valió la pena desde ese entonces no lo hemos utilizado la verdad pero si me preguntan Pepe te arrepientes de haberlo ascendido jamás gracias a él incluso todavía llegamos a más gente más gente nos conoce también entonces no Kimping no existe de 7 Electro no existe de 7 y es un defensor como dijera el Fintech tóxico es un toxic defender porque hay pocos counters y la gran mayoría de los luchadores que hacen daño contacto directo van a sufrir contra él ok bueno entonces tengo todavía otros luchadores más que de hecho allá hay una joyita que está en rango 5 está listo para utilizar ese Ronan amigos esperen y tal vez se vaya ascendido todavía no sé quizás cometa esa locura todavía falta para para verlo pero quizás cometa esa locura aquí está Toad que es uno de los recientes rangos 5 por el cual no pude subir a Negasonic antes de tiempo entonces lo tenemos en rango 5 y lo hemos utilizado en guerra y la verdad es muy útil no sé si voy a meterle piedras singulares para dejarlo por 200 probablemente termine yo ascendiendo lo también no sé quizás cráneo rojo es un luchador que teníamos en rango 5 pero ahora ya lo tenemos incluso en rango 4 perdón rango 4 rango 2 de 7 estrellas bueno ahora pasemos a los más importantes ok 7 estrellas amigos en total tengo 97 estrellas en mi cuenta son bastantes los o sea obviamente me faltan bastantes pero vean o sea me faltan menos o sea tengo más de la mitad de los luchadores disponibles de 7 estrellas en total vemos que son 130 de 7 estrellas que existen actualmente de los cuales no todos son obtenibles como por ejemplo Capitana Marvel Movie no se puede obtener ya yo al Civil Warrior no lo agarré en el evento del Capitan Capitanato Capitan no se como se llamaba el evento del Capitán América no lo agarré preferí un cristal de 7 estrellas normal en ese entonces y dupliqué mi gambito que fue un prestigio un incremento de prestigio en mi cuenta increíble entonces no me arrepiento varios luchadores destacados que me hacen falta obviamente y en su gran mayoría porque no abro cristales obviamente no voy a obtener esos luchadores nuevos entonces esos si o si los tengo que abrir eventualmente bueno conseguir eventualmente con los cristales titanes entonces los cristales titanes son difíciles de conseguir entonces esos son los que me hacen falta rango 1 tengo 51 luchadores poco más de la mitad todavía están en rango 1 pero tenemos bastantes ya rankeados de rangos 1 y posiblemente futuros rangos 2 que tengo pensado subir Domino es una de ellas recientemente se acuerdan en la apertura la teníamos sin duplica y la duplicamos incluso dos veces ya la tenemos por 40 ya estamos empezando a pensar para subirla a rango 2 y reemplazar a la de 6 estrellas que incluso no la tengo ni siquiera ascendida entonces tengo a bastantes luchadores otro que quiero subir a rango 3 incluso de que si llego a poder es cuando duplica serpiente porque amigos me he enfrentado a serpientes que están por 20 o por 40 y son un tanque son increíblemente difíciles de bajar por toda la resistencia que incluso llegan a tener de 7 estrellas es una locura amigos no se lo imaginan entonces estos son los rangos uno recientemente mi último luchador el número 90 de hecho y esto guárdenselo en caso de que hagamos una trivia luego futuramente el luchador número 90 de 7 estrellas fue rondador nocturno lo compramos que conseguimos nuestras por el evento de saga los conseguimos las esas cositas necesarias para poder comprarlo y bueno esos son los de en rango 1 que posiblemente otro rango 2 sea Odín porque el podría brillar en el segundo meta de la temporada de Bargrounds número 19 creo que es en la que estamos en este momento actualmente y pues si ahora pasemos a los rangos 2 los rangos 2 tengo 31 amigos ok tengo 31 rangos 2 de los cuales me gustaría subir uno que otro a rango 3 la verdad creo que mi próximo incluso rango 3 podría ser América Chávez una lo único el único problema es que no tengo nada para para subirla por el momento o sea tengo cata y medio de alfa de 4 pero todavía estamos un poco lejos tengo bastantes rangos 2 recientemente pues conseguimos a Corvus también recuerden en el evento de Omega Days conseguimos a todos del evento Omega Days y si otro reciente que estuvimos incluso subimos a rango 2 no tiene mucho fue Coloso increíble atacante en guerras de alianza aquí tenemos a Cráneo Rojo que es lo que les mencionaba que por eso no subimos ascendimos más que nada nuestro Cráneo Rojo de 6 porque Cráneo Rojo ni siquiera ocupa la dúplica mucha gente luego me lo pregunta y no ocupa la dúplica Bullseye es otro luchador que es muy bueno y ojo que todavía no sabemos si van a nerfearlo o no porque pues ya se viene próximamente el anuncio de que si lo van a tocar o no entonces muchos muchos luchadores buenos que tengo actualmente en rango 2 y todos tienen un motivo por el cual están ahí incluso hasta Profesor X que no solemos utilizarlo mucho pero cuando lo llevamos a guerras de alianza podemos hacer locuras con él entonces y ahora si para terminar amigos los rangos 3 de mi cuenta ay wey me fui para atrás los rangos 3 de mi cuenta chavos los rangos 3 de mi cuenta son estos 8 actualmente tenemos a Sunspot que es nuestro nuestro top prestigio lo tenemos por 80 a Sunspot el que le sigue es Omega Red que lo tenemos por 120 Photon en tercer lugar con singularidad 40 Hulk lo tenemos por 40 también y Juggernaut también lo tenemos por 40 entonces esos son nuestros top 5 de luchadores por eso es que mi prestigio no es tan alto porque no los tengo tan duplicados ok Killmonger también lo tenemos por 40 y está en rango 3 es uno de los últimos rangos 3 que me decidí a hacer es nuestro primer hábil entonces tenemos dos mutantes dos científicos uno místico uno hábil uno tecnológico que es el Warlock que no lo he podido duplicar y un cósmico básicamente tenemos las 6 clases amigos ok tenemos las 6 clases y la verdad está un poco está bien bien balanceada la cuenta pero si obviamente me gustaría tener más rangos 3 pero pues no llegamos a tanto a pesar de eso 8 rangos 3 en este punto en el que ustedes están viendo el video es bastante la gran mayoría de la gente todavía apenas si tiene 3 o 4 o si no gastaron absolutamente nada nada más tienen 2 posiblemente estén cerca del tercero entonces nosotros hemos tenido la fortuna de que nos han regalado ofertas para comprar en los eventos o nos han donado etc etc y con eso hemos podido ir subiendo poco a poco la cuenta entonces en medio año si subimos cerca de un millón de potencia que parecerá poco amigos pero es bastante entonces volver a subir hasta ahora 8 millones nos va a tardar bastante tiempo entonces posiblemente el próximo con un tour lo hagamos con 7 millones y medio quizás y vamos a ver que tanta diferencia podría llegar a ver otra cosa que olvidé mencionar también somos parte de no sé si en el en el en el account tour del que tuvimos antes lo mencioné pero ya nosotros formamos parte del programa de creador de contenido o sea somos ESPs y mediante eso nosotros incluso testeamos luchadores nuevos de los que van a salir y vemos la verdad si valen la pena o no y ustedes siempre tienen una opinión honesta de parte mía entonces si esa es una de las cosas nuevas igual que obtuvimos en los últimos 6 meses ok entonces que más creo que sería todo vamos a checar nuestro almacén nuestro almacén estamos normal la verdad tengo 29 básicos de estos por lo general suelo guardar y nada más haciendo luchadores ranqueo luchadores cuando es necesario les digo de catas de 6 mutantes vean estamos a nada para subir ya a la negasonic necesito 3 pero no se preocupen en la tienda de bargrons podemos conseguir uno entero y un 25% más que es justamente lo que necesito entonces básicamente si lo vamos a tener entonces de ahí los demás tengo muy buenos catas puedo seguir subiendo luchadores pero les digo estoy subiendo y ascendiendo luchadores con un poco más de inteligencia dependiendo de qué es lo que necesita y requiera mi cuenta en el momento entonces tenemos bastante ISO 9400 un montón de objetos expirando de hecho lo que expiro bastante tengo 28 de estos pero esto es poco comparado a los alfas tengo 74 alfas de 2 expirando ahí que eventualmente termino yo vendiendo y para otro rango 3 les digo nos falta más o menos un cata y medio de aquí a poco tal vez cuando termine temporada de guerra dependiendo la posición que quedemos y gesta etc lo del evento de spring of sorrow vamos a poder conseguir tal vez de aquí a un mes y medio o dos meses unos dos rangos tres más y ya ven que el 4 de julio se viene otro eventazo porque siempre esos eventos son grandes podríamos tal vez ampliar un poco más tal vez a incrementar al doble los rangos tres que tenemos actualmente quizás ya eso lo van a estar viendo ustedes en el futuro en los próximos live streams en los próximos videos próximas aperturas y pues bueno amigos este es un pequeño update de la cuenta de cómo estamos les digo siete millones ya pasamos la marca de los siete millones es difícil lleva su tiempo no es tan sencillo amigos entonces qué chula se ve la cuenta verdad qué chula sobre todo por los títulos únicos que podemos llegar a obtener porque tenemos bastantes títulos incluso que que mucha gente no tiene entonces sí otro título único vean estos títulos que ya están expirados todos esos personajes de guerra son de los viejos esto ya lo hemos mencionado en en videos pasados de la contour así que pues bueno amigos creo que esto ha sido todo por el video bastante tiempo no les enseñé las reliquias bueno se las enseño rapidito pero la verdad las reliquias como Kabam decidió hacer un stop por el momento no han salido nuevas entonces estas son las que tengo de seis no tengo tantas de hecho tengo 15 nada más de seis de cinco estrellas si tengo bastantes más y y hasta ahí la verdad no tengo mucho que hablar de las reliquias vamos a ver si en un futuro Kabam decide retomar el tema de las reliquias y depende si a la gente le gusta porque a mí en lo personal creo que es una adición muy buena para los luchadores a ciertos luchadores les ayuden habilidades y en más cosas bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye